¡La prisionera se ha ido! Los Solari llegarán pronto. Y los Lunari ya están aquí. He visto esto antes. Una visión en los estanques. Cuando la luna bloquee el Sol, nuestro camino a la libertad se iluminará en el nido del dragón. No dejaré que nos separen. Cueste lo que cueste. ¡Por ahí, síganme! Ya casi es hora. No hay camino. ¿Qué hacemos? Ten fe. ¡Allí está! ¡Caidor! ¡Estoy! ¡Ella! La noche y el día son solo dos mitades. De un mismo círculo. Puedes verlo ahora. Nuestro camino. No hay camino. Ten fe. No hay. No hay camino. No hay camino. No hay tiempo. No hay camino. keinscher don. ¡Gracias! ¡Gracias!